Una expedición de caza fallida, dos osos grizzly temibles. Algunas decisiones que podrían haber influido en el resultado o tal vez solo fue una cruel vuelta del destino. Es un desastre esperando ocurrir, demostrando que cualquier cosa puede suceder en la naturaleza salvaje, incluso con protección adecuada. Bienvenidos a Hechos Curiosos. Antes de continuar, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. ¡Vamos allá! En este vídeo, les contaré la historia de Mark Aptán, un guía de caza de alces de 37 años, y su última expedición de caza el 13 de septiembre de 2018. Corey Cuban, residente en Florida, conoció a su guía del día, Mark Aptán, quien lo ayudaría a cumplir su deseo de cazar alces. Florida es un paraíso para muchas especies, pero carece de alces salvajes. Obviamente, cualquier persona curiosa sobre cazar estos animales solicitó que Corey considerara un viaje largo antes de decidirse por el Bosque Nacional de Bridgeteton, en Wyoming, Estados Unidos, como el lugar ideal para la caza con arco en el oeste de Wyoming. El Bosque Nacional de Bridgeteton cubre aproximadamente 3.4 millones de acres de tierra, siendo uno de los bosques nacionales más grandes de Estados Unidos. Se extiende desde el Parque Nacional de Yellowstone hasta la frontera con Idaho. El paisaje está adornado con pinos, álamos, abetos, sauces y pastos, y varias especies de animales llaman hogar a esta área. Si deciden explorar esta región salvaje, no se sorprendan si encuentran alces, coyotes, pumas, bisontes, lobos y osos grizzly, que pueden ser molestos y aterradores para algunas personas. Otros se benefician de la presencia de estos animales, convirtiendo el área en un verdadero paraíso. Quizás por eso es tan popular entre turistas y residentes de Wyoming. De acuerdo con el sitio web del Bosque Nacional, Bridgeteton es conocido por las cuatro GW, Vida Silvestre, Wild Life, Oportunidades Invernales, Winter, Áreas Silvestres, Wilderness, y Ríos Silvestres y Escénicos, Wild and Scimic Rivers. Tal vez eso fue lo que atrajo a Corey Cuban al lugar. Planeaba cazar alces, pero sabía que necesitaba un guía confiable para ayudarlo en la naturaleza salvaje. Así fue como conoció a Mark Aptan, un guía experimentado de 37 años de Jackson, Wyoming. Salieron al Bosque Nacional de Bridgeteton el 13 de septiembre de 2018, montados a caballo, en busca de alces. Eventualmente, encontraron un alce macho y fue el turno de Corey Brillar. Sin embargo, su disparo fue débil, hiriendo al animal pero no lo suficiente como para matarlo antes de que el animal herido y aterrorizado huyera. Decidieron buscarlo, pero cuando oscureció y aún no habían encontrado al animal herido, decidieron irse y reagruparse. Al día siguiente, el 14 de septiembre de 2018, comenzaron de inmediato a buscar al animal que Mark había herido el día anterior. Un rastro de sangre grande definitivamente ayudó a los dos hombres en su búsqueda. Encontraron al alce macho alrededor de la una de la tarde de ese día. Estaba muerto y ningún depredador parecía haberlo descubierto. El cadáver estaba intacto. Los dos hombres ataron sus caballos cerca y comenzaron a trabajar. Tenían la intención de desollar al alce antes de transportarlo en los lomos de los caballos. Pasaron horas y el clima cálido hizo que Mark se quitara la camisa y la funda del pecho. Esta decisión podría haber cambiado el curso de los eventos que siguieron rápidamente. El estuche contenía la pistola semiautomática de 10 milímetros de Mark, y al desecharlo, básicamente renunció a una medida de seguridad crucial. Y como se demostró, lo hizo en un momento en que necesitaba desesperadamente toda la seguridad que pudiera obtener. Mientras trabajaban, escucharon algo. Sonaba como piedras golpeando, pero no hubo tiempo para reaccionar debido al ruido. De la nada, dos osos grizzly se abalanzaron sobre los hombres cuesta abajo, como si hubieran surgido de la nada. Los osos grizzly eran enormes, siendo uno de ellos una hembra adulta y el otro un cachorro de tres años. Corey Cuban y su guía Mark se pusieron de pie y gritaron de terror. Fue entonces cuando el más grande de los dos osos grizzly, la hembra adulta, atacó. Corey Cuban no podía dejar que el miedo ganara. No podía permitir que el oso lo atacara frente a sus propios ojos. Sabía que necesitaba recuperar la lag que había descartado. Encontró la pistola automática a unos 5 a 10 metros de distancia, pero no pudo disparar al oso furioso. Era imposible debido a una combinación de factores. Primero, el oso atacaba a Mark de forma errática, lo que dificultaba que Cuban obtuviera un disparo claro. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de disparar al animal que atacaba a Mark, se dio cuenta de que la lag no funcionaba. Miró a su alrededor mientras intentaba manipular el cerrojo. Cuando Cuban notó que el cachorro estaba quieto, aparentemente desinteresado en atacar, intentó desesperadamente hacer funcionar el arma, pero fue inútil. Además, no tenía idea de cómo debía funcionar la lag y, antes de darse cuenta, el oso se volvió y se volvió hacia él. El animal avanzó y agarró dos asas de su mochila con la boca. El oso logró derribar parcialmente al hombre mientras intentaba escapar. Al huir, el hombre, de pie y de frente al oso, vio por última vez a Mark Aptán, su guía. Sería la última vez que el hombre fue visto con vida. Corey Cuban huyó por su vida, luchando en terreno traicionero bajo sus pies. Solo se detuvo unas 400 yardas después, cuando llegó a los caballos. Cuban tuvo que desatar a ambos animales para llevarse su caballo y luego montó lo más rápido que pudo hasta la cima de la colina. Era su mejor oportunidad para conseguir una señal de teléfono tan necesaria. La oficina del sheriff del condado de Tetón recibió una llamada de emergencia frenética de Corey Cuban. Alrededor de las 4 y 30 de la tarde llevó dos horas para que los rescatistas en helicóptero llegaran hasta Cuban. En estos eventos desafortunados, el tiempo es esencial y todos probablemente eran conscientes de que cada minuto dictaba la supervivencia. La búsqueda por parte de los rescatistas se volvía cada vez más improbable. Se dieron cuenta de que estaba oscureciendo, lo que volvía inútiles sus esfuerzos. Decidieron dejar a Mark atrás y regresar al día siguiente. El 15 de septiembre de 2018, el cuerpo sin vida de Mark Aptán fue descubierto a 50 yardas cuesta arriba del lugar del ataque. Su cuerpo mostraba las marcas de un violento ataque de oso, mordeduras estaban en ambas manos, muñecas, brazos, ambas partes superiores de los muslos y su hombro derecho. A 5 yardas del cuerpo de Mark, encontraron una lata de spray de oso vacía, con el seguro quitado. Diferentes marcas de mordedura indicaban que tanto la hembra como sus crías atacaron la lata de spray de oso vacía. Otras evidencias sugirieron que Mark tuvo éxito al usar el spray en algún momento durante el ataque, lo que probablemente hizo que los osos abandonaran la persecución. Mark luego se arrastró lejos de los animales y cuesta arriba, pero sus heridas eran demasiado graves. Cayó, soltó el spray de oso y murió a los pies de un árbol. Las autoridades decidieron encontrar y matar a los osos después de investigar el ataque. Esta decisión se tomó por buenas razones. En primer lugar, no habían descubierto el cadáver del alce antes del ataque, lo que significaba que no estaban protegiendo su comida. La posibilidad de que una madre oso protegiera a su cría también fue descartada. Los osos se acercaron a los hombres en lugar de al revés. Las pruebas parecían indicar que los dos osos gris le atacaron sin provocación. Los empleados del Departamento de Caza y Pesca de Wyoming colocaron trampas no letales en el lugar del ataque, atraídos por el deseo de alimentarse del cadáver del alce. La cría fue capturada viva y posteriormente fue sacrificada, mientras que la madre fue abatida en el lugar del ataque. Al final de este vídeo, me gustaría pedirles que apoyen nuestro canal. Si les gustó la historia del ataque del oso grizzly al guía Marcaptán, por favor, denle un me gusta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por ver y por su continuo apoyo.